Media tarde, carretera, tengo ganas de llegar, son mil horas, la ribera, quien dijo que amo este lugar. Y los campos van pasando, pasto, cielo y soledad, y las bestias preguntando, ¿dónde vamos a tocar? A veces creo que es muy poco, a veces creo que es normal, a veces creo que estoy loco, loco por demás. Jimmy Hendrix en el Walkman, con su máquina infernal, San Gregorio, piedra sola, arbolito in the sky. Pueblo chico, infierno grande, dice dicho popular. Banda en fuga, circo errante, corazón de Tony Park. A veces creo que es normal, a veces creo que estoy loco, loco por demás. A veces creo que es hermoso. A veces creo que es hermoso. A veces creo que está mal, a veces creo que está mal, a veces creo que estoy loco, loco por demás. Loco por demás. Loco, loco por demás. Loco, loco por demás. Loco, 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 loco por demás. Loco, loco, loco por demás. Loco, 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 loco por demás. Loco, loco, loco. Loco, loco, loco por demás. Loco, loco, loco por demás. Loco, 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 loco por demás. Loco, 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 loco por demás. Loco, loco por demás. Loco, loco por demás. Loco, loco por demás. Gracias.